Todos los mensajes de odio que nos mandaron, uno de los más indignados eran porque esto pertenece a la universidad pública, así que ¡oh! ¡sus impuestos! Querían que les devolvamos la plata de sus impuestos. Chicos, vayan a Arba a quejarse si quieren algo de sus impuestos. Nosotras estamos acá y nos vamos a quedar acá firmes, porque estamos convencidas de lo que estamos haciendo y yo sé que a eso les duele un montón. Esa violencia era la violencia económica, porque ¿cómo? ¿Con mi plata están haciendo eso? No, 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 no es tu plata, es mi plata, yo me la merezco porque estoy trabajando. ¿Y saben qué? Las mujeres trabajan y merecen ganar plata por eso. Y lamentablemente a través de la violencia machista no ganamos la misma cantidad de plata que los hombres, ganamos menos.